7.15 minutos de la mañana, seguimos con más de primera página, a esta hora me corresponde iniciar conversación con Guillermo Reyes, él es integrante del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, en sus siglas el CEL, además representante de Colombia. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar acá esta mañana. El gusto es nuestro de recibirlo. Bueno, primero, ¿cómo ha sido este acompañamiento de cara a estos comicios del 20 de mayo? Un acompañamiento muy cuestionado, además, y sobre todo aclarar de su parte cuál es el papel del CELA en nuestro país. Mucha gente piensa que vienen a legitimar unas elecciones o a observar unas elecciones, aun y cuando en nuestro país no existe esa figura, existe la figura de acompañamiento. Muy bien, bueno, nosotros hemos venido participando en este proceso electoral desde el mismo momento de la convocatoria, cuando se nos cursó la invitación para acompañar las auditorías al sistema electoral, tomamos la decisión como organismo plural, integrado por magistrados y presidentes de órganos electorales de toda América Latina, de que podía ser pertinente, oportuna nuestra presencia, nuestro acompañamiento que está arreglado. Lo ha arreglado la OEA, Naciones Unidas, CAPEL, la UNIORE, y consiste en que uno tiene limitaciones en sus funciones. Nosotros no certificamos, nosotros no legitimamos, nosotros acompañamos, formulamos recomendaciones y nos limitamos en nuestra actividad al tema, ahora, en esta etapa, de las auditorías, en la que acompañamos a los 15 o 16 agrupaciones con fines políticos a verificar todo el proceso de totalización, de máquinas de votación, de electores, de registro electoral. En ese papel técnico se involucra el CELA, pero no nos involucramos en el tema político, partidista, de la competición electoral. Eso debe quedar muy en claro en el papel que nosotros hemos tomado la decisión de participar y es nuestra experticia. Nosotros no tenemos un origen político, partidista, no respondemos a nadie, a ninguna agrupación, nuestra conformación, en nuestro organismo. Hay quienes hemos participado de partidos de tendencia de derecha, de centro, de izquierda, pero aquí, en nuestra tarea, esos temas quedan ajenos. Nosotros podremos tener nuestras propias opiniones del tema político venezolano, pero en eso no nos metemos y acompañamos muy técnicamente el desarrollo de estas auditorías y el día anterior a las elecciones daremos nuestro informe de lo que ha sido la auditoría, en la que valga la pena advertir, es muy importante la participación de todas las agrupaciones con fines políticos que están participando en la contienda electoral. ¿Ustedes, es decir, los representantes del SELA, durante el proceso electoral en su práctica, el día domingo 20 de mayo, tienen alguna incidencia o alguna suerte de acompañamiento en todo ese proceso? ¿Si se cumple, por ejemplo, el reglamento electoral de que no se coloquen puntos rojos, de que la gente no acuda con vestimenta política o no? Mira, por ejemplo, te voy a precisar algo muy importante. Si el calendario electoral debe ser el que es o no, si el calendario electoral debería correrse o no correrse, no es competencia de nosotros. Nosotros, como autoridades electorales, como quienes hemos hecho elecciones, tenemos claridad que, por ejemplo, los calendarios electorales los fija una autoridad electoral y en eso no nos involucramos en comentar si se hizo bien o se hizo mal. Nosotros acompañamos, formulamos recomendaciones, hacemos sugerencias y el día de las elecciones, desde las 5 de la mañana, cuando se empieza el proceso de instalación de los centros y los puestos de votación, observamos, podemos hacerle recomendaciones, pero nunca las autoridades de mesa. Nuestra relación, como está muy bien reglado y se ha producido un cuadernillo muy claro que respeta las reglas del derecho electoral internacional comparado, están claramente fijadas en que nosotros acompañamos, no nos involucramos, no intervenimos en el proceso interno y todo aquello que vemos lo consignamos en un informe final que puede servir, como lo ha sido en el pasado, para formular, por ejemplo, cómo mejorar el padrón, cómo visibilizar el padrón electoral, cómo hacer más fácil para el ciudadano participar en el proceso electoral, cómo formular recomendación a fortalecer alguna auditoría en el tema, por ejemplo, de la totalización o cómo incrementar el número de las mesas que son objeto de auditoría, porque aquí se olvida que las auditorías solo son sobre el software. Aquí también se audita, como en ningún otro país se hace, las boletas electorales que se imprimen. Ahora bien, ustedes han logrado venir y han acompañado varios procesos electorales. ¿Cómo pudieran evaluar ya un poco más con respecto a la experiencia que tienen de otros procesos electorales también de Latinoamérica este escenario en particular del 20 de mayo? Han sido unas elecciones muy cuestionadas, hay un sector de la población que no quiere asistir porque no tiene confianza, aseguran que el árbitro está parcializado con el gobierno venezolano. Incluso han llegado a decir que parte del CELA son, y lo han dicho dirigentes políticos como Enrique Capriles, por ejemplo, el club de amigos de Tibisay Lucen, de la presidenta del CNE. Bueno, yo te quiero aclarar que recientemente vengo de participar en elecciones en Costa Rica, la primera y segunda vuelta presidencial que fueron hace muy poco en las elecciones del Paraguay. Nosotros no favorecemos amiguismos, por supuesto que con la autoridad electoral no solo hay respeto y hay una buena relación, pero aquí tenemos nosotros mucho que poner en juego nuestro prestigio, nuestro reconocimiento. Ustedes lo podrán ver del informe y aquí, reitero, no favorecemos ningún tipo de amistad con nadie. Nosotros cumplimos una tarea, lo hacemos dentro de unos estándares, no nos involucramos con la situación interna del conflicto que existe en el país y en eso nuestro papel es muy claro en que tenemos definido nuestro marco de acción. De allí que ese comentario que hace el candidato Capriles, pues desconoce lo que nosotros hemos venido haciendo. Miren, con este sistema electoral, el sistema que es en lo que nosotros nos involucramos, en la máquina de votación, en la totalización, en el diseño de la infraestructura electoral, nosotros nos involucramos y hacemos observaciones, comentarios y ese acompañamiento al que estoy aludiendo. Y miren, con este sistema, en el 2015 ganó la oposición, con este sistema siempre el proceso electoral se llega con muchos cuestionamientos, pero hay que decirlo que las auditorías en las que están representantes de los candidatos Falcón, del candidato Nicolás Maduro, del candidato Bertucci, de todos los que van diariamente a más de 21 procesos de auditorías, todos suscriben las actas de encontrar que el sistema, las máquinas, etcétera, cumplen a cabalidad con los presupuestos de transparencia y objetividad que se requieren. ¿Se puede alterar un resultado electoral? Bueno, yo vengo del proceso electoral colombiano donde todo es manual, tuvimos elecciones del 11 de marzo, a hoy, un mes y medio después, no se ha declarado la elección de Congreso, 4.800 reclamaciones por inconformismo, por cambio de resultados, entre el resultado de los votos con el resultado de las actas de escrutinio y allí sí hay capacidad de manipulación del testigo o del jurado con las cifras. Y entonces dicen que es que el culpable es la organización electoral o la registraduría que manipula el resultado cuando la registraduría no tiene nada que ver si no son unos jurados que son ciudadanos. El sistema venezolano, el sistema automatizado de votación, similar y casi que hijo del brasileño, es un sistema que ofrece plenas garantías. Hasta ahora, en estas auditorías, nosotros tenemos plena certeza de lo que hemos visto, ofrece garantías al elector. Pero reitero, no podemos involucrar en esto el componente político partidista de un conflicto que existe interno, en el cual no se puede deslegitimar la máquina de votación ni un resultado donde, dicho sea del paso, si no todos participan, ¿por qué deslegitimamos al árbitro? Señor Reyes, tengo que hacer una pausa y me gustaría conversar con usted sobre, y esto se lo preguntaba el tema de si se podía alterar un resultado, porque en los comicios pasados de la Asamblea Nacional Constituyente, la gente de Esmarvática aseguraba que se podían inflar los votos. Hay otras denuncias, por ejemplo, del candidato a la gobernación del Estado Bolívar, Andrés Velázquez, que denunció que se le cometieron fraude luego de la totalización y quería, por supuesto, consultar su opinión sobre eso. Y quiero aprovechar que tengo su presencia acá para ver cómo va el proceso electoral colombiano, también que nos afecta directamente porque somos países hermanos. Son las 7.25 minutos de la mañana, estamos conversando con Guillermo Reyes, él es integrante del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica.